Creo que va a depender de lo que suceda en las próximas horas. Yo puedo hablar de la posición de nuestra bancada, del PPC, de la Ancia por el Progreso. Tenemos una demanda, una única demanda, que implica el compromiso del Premier de no permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia injerencias indebidas, ilegales, inconstitucionales, de personas distintas, el Presidente de la República y los ministros. Ese es un tema institucional que incluso va a fortalecer y pretendemos que el Presidente de la República, en defensa de la institucionalidad presidencial, recupere el control, recupere el poder, recupere el mandato que el pueblo le ha dado y lo ejerza con autonomía. ¿Es la única demanda? La única demanda. No hay otro. Tenemos incomodidades con varios ministerios, no es un gobierno exitoso, hay muchísima ineficiencia, hay un enfriamiento de la economía grave, ya estamos en 4% de crecimiento en enero. Hay muchos extremos, pero en todo caso es un sistema democrático, elegimos este gobierno y con todas sus imperfecciones tendremos que soportarlo hasta el final de su periodo. Pero lo que no es transable es que haya una injerencia inconstitucional en el control, en la dirección del poder. Soberbia e impericia. Yo creo que la falta de experiencia política, expertiz del gobierno en general y del Premier o Premier Ministro, Cornejo en particular, los llevó un exceso de confianza que dio como resultado ello. Incluso tenían mucho más tiempo, tenían hasta el 24, si no me equivoco, para presentarse en el Congreso, adelantaron por alguna extraña razón y en ese lapso entiendo que no se reunieron con ninguna bancada, con ningún partido. ¿Conversaron con ustedes? No. ¿Conversaron con Lourdes Flores, con Raúl Castro? No. No. Sí. Mire, Enrique, yo creo que esto es un poquito, queremos envallar a amplitud del bosque. No podemos crearnos un escenario de crisis política que es absolutamente real. Es la continuación de una crisis política más profunda que viene desde la caída de Villanueva. ¿No? Una persona de bien... Perdón, es desde la desautorización a Villanueva. Exactamente. ¿No es cierto? Más que la caída viene después. Después de una desautorización de vida de la señora Nadine, un pésimo comportamiento del Ministro de Economía y avalado, por lo menos no hubo la voz del Presidente criticando esos gestos, que no se puede desautorizar al Premier en público y prácticamente llamarlo mentiroso. Entonces, es la continuidad de este tema. Hasta ahí tiene que haber responsabilidad política y tiene que haber consecuencias políticas. Pero miremos un poco más allá. No es saludable para el país que se caiga todos y cada uno de los ministros presente en su renuncia. Hay políticas de gobierno, políticas de Estado. El ciudadano de a pie es el que termina siendo perjudicado. Entonces, cuando entra un nuevo ministro, tiene que conocer el sector, ver qué proyectos tiene, armar su equipo. Y a este ritmo del gobierno, que cada cinco meses cambian de ministros, cuando recién está conociendo, ya está en salida. Entonces, tenemos que darle, perdóname, un mínimo de estabilidad. Si hay problemas puntuales con ministros, aquí está el Congreso para señalar, vía interpelación y vía censura. Pero en conjunto, el tema central tiene que ser institucional. Muy bien, yo voy a hacer una pregunta de orden formal. ¿Cómo darle la confianza, por ejemplo, a una ministra como Carmen Omonte, que está siendo investigada y enjuiciada, entre comillas, por la Comisión de Ética del Congreso de la República? O sea, ella le hace el voto de confianza mañana y ella puede salir y decir, no, no, a mí ya me beatificaron, ya me dieron el voto de confianza. ¿Y qué pasa si la Comisión de Ética dice, esta actitud no debió ser? Bueno, así es que, sancionada. O sea, ¿cómo se le puede dar un voto de confianza a una ministra que en este momento está siendo enjuiciada en la Comisión de Ética de su propio pueblo? Es una pregunta formal. Y te la... No le vamos a dar la palabra a Luis ahí sobre este tema. Y te la complico más. A ver, porque así como puede estar Omonte, está el ministro Cateriano, ministro de Defensa, donde hay un gravísimo problema con este pago indebido al señor Antáculo por más de 70 mil soles, que él debió conocer, debió estar enterado y debió impedirlo. Y así, si comenzamos a ver ministerios, vamos a encontrar el de Relaciones Exteriores con una vergonzosa tibieza ante hechos de violación de derechos humanos en Venezuela, donde no hay un pronunciamiento claro. O sea, a lo que voy, si comenzamos a ver a cada uno, podemos encontrar debilidades que nos lleven a decir que todos se vayan. Pero probablemente cuando vengan los reemplazos, comenzaremos a encontrar, en función a cada uno de nuestros gustos o nuestras preferencias o nuestras interpretaciones, que pueden ser 530 que todos los sabientes tienen que caer. Entonces, tenemos que ser también ponderados, prudentes, pensando en el bien común, pensando en el interés general, pensando en la necesidad de echarle el hombro a un gobierno que lo vemos débil. Pero para eso, repito, y no me cansa decir, necesitamos un gesto absolutamente claro de independencia de poderes paralelos. Muy bien.